Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esa carta encontrarás el doloroso verso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Me dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón en tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito Por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Y recuérdame bonito Por la historia que pudimos haber sido Y que te negaste a escribir Tesoros Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Y alejarme y verás que si no fui un buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No hay de olvidarte bien lo sé Y aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero Amor Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito Por favor no llores Porque me voy Porque me voy Me voy Me voy Amor me voy Me voy Me voy Me voy Amor me'